¿Qué ha pasado? Aquí estamos chavales, nuevo vídeo Y como no, pues como todos los jueves Tenemos aquí los partidos de Marquesina, ¿vale? Pero, aparte de los partidos de Marquesina Chavales, fijaros a este Icardi Touch Moment que acaban de sacar Que me parece una Verdadera bestia, ¿vale? Fijaros que tiene 4 pena mala, 3 fina grana, bueno Lo normal de la carta, pero, ojito A las stats, 99 de salto 99 de precisión de cabeza Eh, tiene muy buena definición, bueno, definición 99, lo máximo, posición de ataque 99, potencia de tiro 92 Boleas 94, anticipación 96, control de valor 89, la verdad, es una carta bastante buena 93 de compostura, así que Brutal, no tiene Mala velocidad, la aceleración, lo hubieran Puesto un poquito más, ¿vale? Pero bueno, aún así Eh, es impresionante, es Prácticamente como si hubiera Sacado un Touch normal, ¿vale? Es un Touch Moment, y lo Sorprendente de esto es que la carta está Muy, pero que muy barata, porque fijaros lo que piden Piden una plantilla de 83 Y dos de 84, por lo tanto Pienso que el SBC estará más o menos Entre las 180k Más o menos así Bueno, vamos a mirarlo en Foodbin A ver si se ha actualizado De momento no se ha actualizado Así que nada, fijaros, como estoy Y lo acabo de grabar ahora mismo y no está sin actualizar Pone cero todavía, pero vamos, mirando más o menos Los precios y tal, yo creo que puede costar Si van de B Que solamente pedía dos medias 83 y una de 84, valía Unas 130.000 Este hombre, al pedir una más de 84 Seguramente que valga 160 170 Pero vamos, una carta de 94 y media Con esos stats Para la gente que use serie A Yo me la hacía de cabeza, vale Y los sobres no están nada mal Tampoco, tenemos un mega sobre Un sobre de 45.000 Y aquí tenemos un sobre De jugadores electro Únicos, ¿no? Ahí está Así que nada, chavales Yo si tuviera una serie A entera Me lo haría Lo que pasa es que yo en mi equipo Tengo a Cristiano y ya está Lo demás está rodeado Por Premier League Y por iconos Así que por eso no lo voy a usar Pero vamos, si tenéis una serie A Yo creo que este jugador Tiene que ser brutal, ¿vale? Así que bueno, chavales Vamos con la marquesina, ¿vale? Lo he dicho Yo por ese precio que está Icardi Sí que lo recomiendo Está muy barato Y si estuviera en el mercado esta carta Dudo muchísimo que valiera Lo que vale el SBC Valdría de 700.000 monedas Para arriba, ¿eh? Así que bueno, venga Vamos con la marquesina, chavales Que por cierto Hemos acertado los dos partidos Que había de ligas Ya os dije que las selecciones Podían meter cualquier cosa No lo sabíamos todavía Así que nada Han puesto todos los equipos Lo único malo Que no han pedido jugadores De esos equipos Solamente han pedido de las ligas Y bueno, como veis aquí Ya empieza la Copa América, chavales Y por lo tanto Mis predicciones Se van a basar también En Copa América Y en las pocas ligas Quedan por acabar, ¿vale? Así que bueno Después de hacer como siempre Las marquesinas Diremos las predicciones, ¿vale? Y como no Obviamente al final Abriremos los ojos de las marquesinas Que a ver si nos sale algo jugoso, ¿vale? Así que bueno, venga Empezamos, chavales Tenemos al Hyundai Contra el P Steelers Ahí está Nos pedían un jugador Como mínimo Digo, dos jugadores Dos jugadores como mínimos De la liga coreana De la Cali Luego cuatro de la misma liga Como máximo Seis únicos Y química 75, ¿vale? Yo lo que he hecho Es hacerme Lo que viene siendo Jugador de la Cali Pero Como estaba aquí Este jugador brasileño De la liga coreana He dicho Pues mira Voy a tirar ya por Brasil Para hacer la química más fácil, ¿vale? Y como veis ahí Fijaros Me da la química 86 Os la voy a poner Porque hay muchos jugadores Que no tienen lealtad Y creo que os daría Suficientemente la química, ¿vale? Así que bueno Ahí tenemos a Da Costa en portería Tenemos aquí a Mariano A Kim Nanchun Madre mía Los nombres de los chinos Digo los chinos De los coreanos Me va a costar, ¿eh? Tenemos aquí a Marlos Santos Tenemos a Danilo Park Joho Tenemos a Santos Tenemos a Bernard Park Jong Wu Y tenemos al señor Junior Negao Que está negado Y tenemos a Matos, ¿vale? Así que bueno Este es el equipito, ¿vale? Nos van a dar un sobre de mezcla De jugadores Así que vamos a enviarlo, chavales Tenemos el primer SBC hecho Vamos allá Vamos con el segundo Que es el del Bohemian Contra el Roberts Así que bueno Aquí nos pedían Tres de la liga irlandesa, ¿vale? Cuatro clubs como mínimo Jugadores del mismo país Como máximo seis Y Química 80 Yo me he hecho prácticamente Una liga irlandesa Sin llegar a pasarme De los seis del mismo país Al no pasarme De los irlandeses, básicamente Y luego he puesto aquí Este extremo derecho ingles Que me da Química, ¿vale? Con el delante de los centros Así que bastante facilito Así que si os hacéis Un equipo de irlanda Lo tenéis en un momento ¿Vale? Un equipo de la liga irlandesa Vamos a enviarlo, chavales Bueno Pongo los jugadores rápidamente Para que lo veáis, ¿vale? Lo voy a pasar así rápidamente Pero a ver Con haceros la liga irlandesa Lo tenéis Facilísimo, ¿vale? Así que bueno Ahí tenéis los jugadores, ¿vale? Como veis El único diferente es este Que es el Lennon Que es de la Premier Y nada Vamos allá, chavales Vamos a enviarlo Sobre de oro Ahí está Y nos vamos a ir ahora A la tercera plantilla Que ya es Prácticamente la Copa América Tenemos a Argentina, Colombia Y Brasil, Venezuela, ¿vale? Aquí nos pedían Dos argentinos Y dos colombianos Como mínimo Un jugador único Valoración 76 Y química 80 Como veis A mí me da 93 de química Suficiente, ¿vale? Y bueno Lo que he hecho Es hacerme argentinos Y luego poner aquí Los dos colombianos Por la parte derecha, ¿vale? Para que no molesten Prácticamente Así que ahí tenéis Química 93, ¿vale? Os voy a poner los jugadores Tenemos aquí a Barbosa Tenemos a Boca Negra Tenemos a Zibeli Tenemos a Maidana Taliafico Guarín Bunanot Tenemos a Castro Tenemos a Bota Benedetto Y a Blandi Y ya estaría, ¿vale? No hace falta que pongáis Estos jugadores, ¿vale? Podéis poner Un jugador único argentino Y los demás ya ponerlos Con oro común, ¿vale? Yo es que, a ver Como tenía estos por el club Os he dicho, mira Así no me voy al mercado Y me gasto monedas Ya lo tengo aquí Y pues mira, fuera, ¿vale? Pero vamos Os podéis ahorrar Los únicos Podéis comprar normales Con que haya un único Argentino Único colombiano Lo tenéis Así que bueno Venga, vamos a enviarlos, chavales Vamos allá Sobre de jugadores Electro Premium Bueno, vamos a ver Electro Prime A ver qué me sale ahí Y venga, ahora sí Último sobre Para acabar esta marquesina Que es el de Brasil Venezuela Donde nos pedían Tres jugadores brasileños O venezolanos, ¿vale? Yo he puesto brasileños Obviamente Jugadores de un club Como máximo tres Jugadores únicos tres Y valoración 78 Química 80 Yo me he hecho una Líganos Quitando este Rafael Aquí brasileño Pero todo lo demás Es Líganos Que fácilmente Este Rafael Como que me sobra Pero bueno Podría poner ahí un jugador De la Liga portuguesa Sin repetir Que sean tres Del mismo club Pero bueno Da igual Le tenemos ahí puesto Y nos da la química suficiente Como veis 89 de química Pero bueno Os hacéis una Líganos Y lo tenéis Con tres brasileños Y ya está Aquí no hace falta Que os ponga la plantilla ¿Vale? Eso Líganos Y tres brasileños Que es muy fácil Suárez Por ejemplo Yardel O Militao Y aquí también tenemos otro Que es este Yabán ¿Vale? Hay un montón Así que bueno Venga Lo enviamos Solo de jugadores Electroúnicos Y ahora sí Tenemos completadas Una vez más Las marquesinas Como todos los jueves Vamos allá chavales Y ahora como no Pues os diré Las predicciones ¿Vale? Para la semana que viene Así que bueno Ahí tenemos Partido de marquesina Completados Recogemos Como siempre El sobrecito De 45.000 Este año siempre han puesto Sobre de 45 No sé por qué Podrían variar un poquito Meternos un sobre de 100k Ya que estamos al final del juego Pero bueno Bueno venga chavales Vamos a decir las predicciones ¿Vale? Como os había dicho antes Ya lo que viene siendo Eh Está todas las ligas acabadas Solamente hay 4 ligas así Y mira Las ligas que ya la misma Que faltan por acabar Está en la MLS La liga japonesa La liga china Y la liga coreana 4 ligas ¿Vale? Como se ha repetido La liga coreana No voy a meter Esta liga ¿Vale? En la marquesina No voy a hacer la predicción De esa liga Porque ya se va a repetir El mismo equipo y tal Y como que no merece la pena Así que bueno Vamos a irnos aquí al mercado Y aquí como siempre Ya sabéis Os pondré aquí arriba Los nombres de los equipos Y los iremos viendo Vale En este caso El primer partido Que voy a poner De la predicción ¿Vale? Vamos a buscarlo Que está por aquí Es de la liga americana De la MLS ¿Vale? Buscamos aquí la MLS Aquí está Y tenemos un partido Entre el Columbus Que se enfrenta Al Sporting KC ¿Vale? El Columbus Es este equipo de aquí Y tenemos también Al Sporting KC A ver Sporting Aquí estás Lo dicho Coger jugadores de oro A precio bajo posible ¿Vale? Por si piden Jugadores de estos equipos Aunque muchas veces Lo que suelen pedir solamente Son jugadores de la MLS Pero Y si piden jugadores de estos equipos Nos podemos sacar Bastante beneficio ¿Vale? Y aunque no nos saquemos beneficio Pues mira Ya tenemos los jugadores Los enviamos a la marquesina Y pum El sobre para nosotros Vale Segundo partido Chavales Ahora nos vamos a ir A la Liga China ¿Vale? Vamos a buscar la Liga China A ver La CSL Super Liga China Vamos allá Aquí está Tenemos un partido Chavales Aquí está Que se enfrenta El Jansu Suning Contra el Shanghai Shenhua ¿Vale? Vamos a buscar estos dos equipos Estaríamos por aquí Primero Al Jansu A ver Jansu 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 Ahí está Jansu Suning ¿Vale? Contra el Shanghai Shenhua ¿Vale? Estos dos escudidos Estos dos equipos Shanghai Shenhua Y Jansu Suning Aquí podéis pillar platas Que no hay ningún problema ¿Vale? Porque No sé si en los dos equipos Bueno, sí En los dos equipos hay oro Pero bueno Da igual, chavales Bueno, pillar mejor oro ¿Vale? Porque por si acaso Son un poco tocado huevo Los de ella Y nos piden de oro Pillar de oro ¿Vale? Por si acaso Vale, tercer partido Chavales Vamos a irnos ahora A la Liga de Japón ¿Vale? Liga de Japón Así que buscamos la Meiji Yasuda A ver Meiji Yasuda Aquí está Meiji, Meiji, Meiji Ahí lo tenemos Meiji Yasuda de Japón Vale Tercer partido Chavales Nagoya Grand Pulse Contra Shimizu S Pulse Así que buscamos primero Al Nagoya Aquí lo tenemos Nagoya Grand Pulse Y el otro equipo Es el Shimizu S Pulse ¿Vale? Aquí No sé si en todas Habrá algún oro Pero Lo más seguro que platas Los habrá ¿Vale? Si piden platas A precio bajo Por si acaso Le da amenazo Y piden Aposta a estos equipos ¿Vale? Y bueno Ya para acabar Como os he dicho Que ya no hay más ligas Y tal Vamos a ir A jugárnoslas Con la Copa América Como ya ha salido Brasil Ha salido Argentina Yo pienso Bueno ya ha salido también Colombia y tal Pues yo pienso Que los partidos Que pueden llegar a pedir Los dos partidos Pueden ser los siguientes ¿Vale? Vamos a buscar por nacionalidad Así tardamos menos Que sería el siguiente partido ¿Vale? Lo tenemos aquí Que es el Uruguay Contra Japón ¿Vale? Así que ya sabéis Chavales Tenemos aquí A Uruguay Vamos a buscar La U La U Que si no va Aquí está Uruguay ¿Vale? Tenemos a Uruguay Que se enfrenta A Japón A ver La J La J La J La J A ver Japón ¿Dónde estás? Aquí Ya sabéis Uruguay Japón ¿Vale? Y el último partido Que yo pienso que me enteran estos dos Vamos a ver si pasa Tenemos partidazo Entre Ecuador Chavales Y Chile Así que ya sabéis Coger jugadores ecuatorianos Si está aquí algún ecuatoriano viéndolo Pues un saludito Muchas gracias chavales Ahí tenemos Ecuador ¿Vale? Un saludo para todos los ecuatorianos Y también Otro saludito Para los amigos chilenos ¿Vale? Así que ya sabéis Ecuador Chile Puede ser también Que lo metan en las siguientes marquesinas Ya así chavales Vamos ya con la salsita Vamos con los sobres Y a ver si Ea me va a dar algo Y venga Vamos allá Abrimos primero El sobre de oro Vamos a ver Ojo No camina Hombre Era complicado Un sobre de 5.000 Bueno Ni brillante Tenemos areola Vale Le guardamos Vamos allá Guárdate Areola Para adentro Ahí está Esto se va Al carrer A la trituradora Venga Siguiente Abrimos Sobre de Mlescla de jugadores Vamos a ver No camina Ni brilla Madre mía Saltamos Saltamos A llamar Vale Venga Guardamos todo De momento Un poco en la B Venga Siguiente Sobre de jugadores Extra únicos No camina Pero dime Que es panel Por lo menos Es panel Vamos allá Belga MI Giannis Carrasco Bueno Ferraria Carrasco Ahí está 83 de media Pues muy bien Guardamos al belga Que por cierto Creo que hay noticias De que se puede ir Al arsenal O algo así Había oído Así que ojito Sería un jugador Bastante interesante El año que viene Así que bueno Venga Vamos allá Últimos sobres Sobre jugadores Electro Prime No camina Vale Pero es Es if Ah no Es panel Es panel La había visto Muy brillante Muy blanco Bueno Kepa 84 de media Vale Cara de SBC total Así que bueno Guardamos a Kepa Y ya nos vamos Con el último sobre El sobre de 45.000 Espero que salga algo Tío Estaría bien La verdad Bueno Venga Vamos con el último sobre 45.000 monetajes Este sobre Sobre de jugadores Estos de oro No camina Por favor Dame un Ay que finito El sobre Que vacío Bueno Pues tenemos aquí Para acabar El vídeo Al señor Aranguiz Ahí está Aranguiz Pues nada chavales Esto es lo que me ha salido La marquesina Vale Mañana Recordar que tenemos La liga Francesa Vale Ligue 1 Y supongo Que de segunda Liga No lo sé Todavía Vale Supongo Que meterán El resto Del mundo No lo sabemos Vale Pero yo pienso Que sí Y luego ya la semana Que viene La semana siguiente Los sobres Con los jugadores Tots Ultimate Los mejores Tots De todas las ligas Así que nada chavales Dejamos aquí el vídeo Vale Muchísimas gracias Por haberos pasado Dejad ahí un buen like Si os ha gustado Suscribiros Activa la campanita Para no perderos más vídeos Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós Adiós